La mano divina ha sido tendida para el Panteón de Santa Paula, el cual este martes recibió la atención de múltiples restauradores en tumbas, monumentos y estructuras del mismo para preparar el santo recinto a sus familiares. Cada tumba antigua fue intervenida para ser embellecida y antes de que comience a incrementar las visitas al Panteón, deberán de quedar como nuevas, bueno, en mejor estado al que se encuentran en estos momentos, pues forma parte de un proyecto municipal de la mano del Estado para que parte por parte del Panteón sea intervenido en sus diferentes zonas y sea el lugar digno que merecen los conciudadanos que ahí yacen en el descanso eterno. Cabe resaltar que la Torre de Monumento a Manuel Doblado es una de las que está siendo atendida con especial atención, además de ir reparando cripta por cripta en los diferentes muros para culminar en el muro principal. Estas acciones responden a la próxima festividad del Día de Muertos y las peticiones de muchos ciudadanos que desean ver en mejores condiciones el sitio de descanso eterno para sus familiares. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chauel Mendoza.